Es una canción que le gustó mucho a mi esposa, no sé por qué. Un día, un día les voy a contar la historia de esta canción. Bueno, se los cuento si deja de grabar. Vale, pongo pausa. Yo puedo hacer que las violetas se abran hoy como a las diez. Que la luciera nada no apague hasta que pase el tren. Y que en septiembre en adelante caiga ocho todo el mes. Yo puedo hacer que los desvielos de mi alma no te moquen. Que las provincias de tu cuerpo se rindan a los besos. Y el arco iris te sorprende en blanco y negro. Yo puedo hacer que tu camino sea igual y dormido. Yo puedo hacer que tus tristezas sean mis tristezas. Yo puedo hacer que los desvielos. Yo puedo hacer que los desvielos. de tu pecho, mi cabaña en el indiano de los pozos de tu río beber agua